Yo necesito hablar con usted, quiero que nos juntemos. Rosa, yo la amaba, Lola. No, no, no desaparecí. ¡Rosa! Pues era de Dios, viejo. ¿Todo bien? ¿Eh? Sí, ya sé yo, sí. ¿Por qué me mentís? Digo, contame. Vámonos, si querés hago cuenta que no escuché nada y listo. Bueno, sí, lo segundo. Bueno. ¿Tienes que te lave ropa? ¿Tenés algo para lavar? No, no, la dejá. Ya bastante estoy acá. No va a ser mi mucama también, ¿no? No sé, igual tengo un trajecito que te lo perdés. Si no querés hacerte un mucama, no sé qué bien me queda. ¿Todo mal con tu suegra? Sí, digamos que está complicada la cosa. Bueno, otra cosa que tenemos en común nosotros. Ay, ¿me ayudas con esto? ¿Un segundo? Sí, sí, a ver. Pregunta. Ahí va. Yo no sé qué haría en tu lugar, sinceramente. Esperá, espera. Sí, te estoy. Sí, a ver si puede. Mira, la verdad, hablemos de otra cosa porque en mi vida hay bastante buena vida. No, no. Ningún hombre sabe poner gritos. Bueno, o sea, hablemos de la mía, ¿querés? Ponete en mi lugar. ¿Querés ponerte en mi lugar? No, no sé, es difícil ponerme en tu lugar, China. Bueno, ponete en el lugar de Lucas. Me parece que no soy el indicado para ponerme en el lugar. No. No, yo no. No sabes lo sola que me siento. Estoy acá, encerrada. No tengo amigos, no tengo familia en este pueblo, no tengo nadie que me contenga, que me dé una mano. Yo sé que vos no me conocés, pero conocés mucho a Lucas y, digo, estoy desconcertada, ¿viste? Cuando no sabés qué hacer, cuando tenés todo armado, tenés un sueño y de repente un día para el otro se destruye todo, ¿no? Sí, bueno, yo estoy parecido. Me siento, me siento así también. ¿Alguna vez te sentiste una mierda? Sí, sí, siento que soy una mierda. ¿Y cómo hacés para vivir con eso? Digo, porque yo no, no puedo. Y encima, sola acá, no, no tengo a nadie que me quiera, nadie que, no sé, me siento horrible. Eh, pará, no, 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 eh, pará, eh, no, no estás, no estás sola. Mira, y no sos horrible para nada, ¿eh? No estás sola. No me conocemos a mí. Bueno, no te conozco, pero me pareces, me pareces buena mina, ¿eh? Y más estando con Lucas, si estás con Lucas es porque realmente vales, de verdad. Ay, sos un solo.